El Partido Socialista ha instado al Ayuntamiento a que sume a otros municipios de la provincia y convierta Málaga en una ciudad libre de plusvalías por herencia. El PSOE de Málaga continúa trabajando para que la capital se convierta en ciudad libre de plusvalías por herencia. El portavoz municipal y candidato socialista a la Alcaldía, Daniel Pérez, ha afirmado que es de justicia y sentido común la bonificación al 95% de las plusvalías por herencia, medida que ya han aprobado localidades como Nerja, Rincón de la Victoria o Canillas de Albaira. Los socialistas queremos hacer de Málaga una ciudad libre de plusvalías. Nosotros seguimos con nuestra campaña para explicar a los malagueños y las malagueñas por qué queremos que Málaga sea una ciudad libre de plusvalías. Entendemos que este es un impuesto injusto, que se está aplicando mal, y que además ya hemos conocido como tres municipios de la provincia de Málaga, como son Canillas de Albaira, como también Nerja y como también Rincón de la Victoria, han modificado y han bonificado hasta el 95% como permite la ley las plusvalías por herencia. Según Pérez, la primera medida como alcalde será la de eliminar las plusvalías por herencia, ya que según sus palabras es inadmisible que por una vivienda de 60.000 euros se esté pagando hasta 12.000 euros en concepto de plusvalías, obligando a muchas personas a rehipotecarse para poder acceder a sus herencias. Nosotros desde el Ayuntamiento de Málaga estamos comprometidos de que esto se puede conseguir y se va a conseguir de la mano del Partido Socialista. Es un compromiso firme que tiene el Partido Socialista y que yo, como futuro alcalde de Málaga, sería la primera medida que tomaría para bonificar las plusvalías y hacer de esta forma una ciudad libre de plusvalías por herencia, que es lo que nosotros estamos definiendo. Para el portavoz socialista hay que salir a la calle para reclamar la derogación de este impuesto completamente abusivo que pagan hasta el 95% de los ciudadanos de Málaga.